El rector de la UAS oferta un aumento del 15% a los sueldos de los profesores y empleados para evitar huelga indefinida. Estudiantes de la UAS se movilizan en demanda de la normalidad en la docencia. De su lado, tras plebiscito, los profesores de escuelas públicas no descartan convocar una huelga por reajuste salarial. El expresidente Hipólito Mejía espera que Danilo Medina se refiere en su discurso ante el país sobre los culpables del déficit fiscal. Empresarios y economistas esperan que el presidente aborde los temas de la energía, de Bahía de las Águilas y la estabilidad de la economía. En honor a la bandera, la vicepresidenta Margarita Sedeño, estudiantes y autoridades civiles y militares encabezan acto en el altar de la patria. En Pedernales, la mayoría de sus residentes vive del servicio del motoconcho. 800 gramos. Yo la traía tragada. Y en esta emisión presentamos el segundo reportaje de nuestra compañera Annie Tejada sobre mulas del narcotráfico. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la primera emisión de Noticias Telemicro. Les saluda Leito Mejía y mi compañera Annie Tejada. Claro que sí. Muy buenas tardes amigos. Bueno, Leito, vamos a ver cómo anda el ambiente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es que precisamente el rector de esa universidad ofertó un aumento de un 15% para los profesores de la academia, pero esta propuesta no fue rechazada por la Federación de Profesores. Veamos los detalles con nuestra compañera Rosán y Zapata. El ajuste de sueldo fue aprobado por el Consejo Universitario bajo la modalidad de aplicar un 10% el 1 de marzo y un 5% adicional el 1 de mayo. Pero esto fue rechazado por Ismael Peralta, presidente de FAPRO UAS y otros cuatro profesores. No nos permite depositar la norma. Para mejorar la tranquilidad de la UAS, vamos a cambiar la prioridad. Ajuste de sueldo, como lo demanda FAPRO UAS, para que no haya huelos definidos, pero un 15% con la siguiente modalidad. La propuesta fue anunciada este martes por el rector Mateo Aquino Febrillet en una asamblea de profesores, estudiantes y empleados administrativos que la respaldaron a unanimidad. Muy buena, muy buena. Fue aceptada por todos los asistentes realmente y es sentir que se solucione la crisis. Excelente, hay que dar clases, los niños no pueden dar sin clases, hay que, la universidad tiene que seguir adelante. Dada la circunstancia en la que está la universidad en estos momentos, es una salida salomónica a la situación, porque yo pienso que nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar la estabilidad en esta institución. El rector informó que el calendario docente será reprogramado para reponer la docencia perdida y garantizar el curso de verano, aunque esto implique un recorte de las vacaciones. En varias ocasiones, el rector fue interrumpido por grupos estudiantiles que reclamaban docencia. Entendemos que deben ser lucha y docencia. Aplausos, pancartas y consignas matizaron el escenario de la Asamblea del Consejo Universitario en apoyo a la propuesta de la rectoría. Este aumento representaría 850 millones de pesos al año para la universidad. Con este respaldo masivo que ofrecieron profesores, estudiantes y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a la propuesta de la rectoría, se evidencia el sentir de que no se pierda docencia. Rosani Zapata, Noticias Telemico. Bueno, y a propósito de esa decisión del rector de la UASI, una noticia de último minuto, encapuchados se movilizan alrededor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo lanzando objetos a las vías e incendiando neumáticos. La movilización se produce en medio de una nueva propuesta de aumento salarial hecha por el Consejo Universitario de un 15%, lo que podría acercarse a una negociación con el profesorado. Más adelante les daremos más amplios detalles de esta información. Mientras tanto, la cooperativa de maestros aboga por que los profesores sean bien pagados, lo que garantiza una mejor calidad de vida. Valentín Medrano, presidente de la institución, dijo que los maestros dominicanos tienen que ser protegidos y preservados para que exista una mejor estructura educativa en el país. Será de gran satisfacción que el maestro tenga su mayor reivindicación. Cualquiera que fuera el beneficio en términos remunerativos para el maestro y la maestra es también un gozo, una felicidad, una satisfacción para nosotros. Coopnama convoca a los medios de comunicación para informar que al cumplirse su 42 aniversario ha sido conocido con la certificación ISO 9001 por su crecimiento extraordinario. Bueno, y volviendo al tema magisterial, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, no descarta paralizaciones a partir de esta semana. El Ministerio de Educación persiste en su resistencia de un aumento salarial superior al 20%. Es Elvania Flores quien nos ofrece los detalles. Los maestros de las escuelas públicas participaron en una consulta convocada por la ADP sobre la propuesta del 20% que hizo el Ministerio de Educación. Sin embargo, esta oferta fue rechazada por el 98.8% de los profesores que acudieron al plebiscito. Va a haber una reunión del comité ejecutivo para evaluar los resultados del plebiscito. Vamos a evaluar, vamos a comunicar oficialmente esos resultados a la ministra para que ella también haga su lectura de esos resultados. Por el momento se contemplan paros regionales y una huelga nacional en las escuelas públicas en demanda del reajuste que plantea el gremio. Nos verán en piquetes, en marchas, nos verán en concentraciones provinciales, regionales y hasta nacional y naturalmente agotado todo esto, si no hay una respuesta digamos satisfactoria entonces el sindicato se verá abocado a la paralización de la docencia. Los profesores exigen un reajuste del 100% al actual salario que ahora supera los 8 mil pesos al mes. Sin embargo, el gobierno apenas ha ofertado un aumento del 20%. Según Eduardo Hidalgo, en manos del Ministerio de Educación está el camino del diálogo o de los paros en la docencia. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, profesores, se congregaron frente a la Asociación Dominicana de Profesores vociferando consignas a favor de las acciones de su gremio por un reajuste salarial. Dijeron que un sueldo de 8 mil pesos al mes no es suficiente para laborar con dignidad y garantizar el sustento de sus parientes. Los profesores de Yaguate y Altagracia de la provincia de San Cristóbal anunciaron su apoyo a las protestas que iniciará el gremio para lograr una mejoría en los sueldos. Bueno, y entre tanto los grupos de enfermería reclaman al gobierno un aumento de un 100% en sus salarios. La coordinadora de los gremios de salud se prepara para solicitar en las calles el anhelado aumento de salarios en caso de que las autoridades de salud no otemperan a su llamado. Y que se establezcan en proporción a una escala dependiendo el tiempo en servicio. Laboran en la zona fronteriza y a distancia. Otro de los puntos son en el seguro médico familiar de salud. Los trabajadoras de la salud también piden ser incluidas en la seguridad social las enfermeras que son pensionadas. Bien, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, estudiantes de escuelas públicas y autoridades civiles y militares honraron este martes la bandera con un acto en el altar de la patria. Francis Zavala tiene el reporte en vivo. Adelante Francis, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Como parte de la conmemoración de la independencia nacional, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias realizó un acto homenaje a la bandera nacional realizado aquí en el Parque Independencia con la participación de estudiantes de colegios públicos y privados de distintos puntos de la capital. La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández encabezó el acto homenaje a la bandera en representación del presidente Danilo Medina. A su llegada al altar de la patria les fueron rendidos los honores militares correspondientes a su investidura. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Barcácer, recordó que la bandera debe ser amada, respetada y defendida por todos los dominicanos. La bandera dominicana, agregó Tejera, puede cobijar a todas las razas, no excluye ni le da predominio a ninguna. Bajo su sombra, todos pueden crecer, fundirse y prosperar. De su lado, la ministra de Educación, Josefina Pimentel, quien tomó en juramento a la bandera nacional a los estudiantes que acudieron al homenaje, exhortó a los dominicanos continuar con el ejemplo de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, aprender de su tesón y su honestidad. Su legado es inspirador y a 200 años de su nacimiento, el recuerdo perenne de Juan Pablo Duarte motiva a nuestro pueblo a continuar su ejemplo y a aprender de su tesón, de su honestidad, de su fuerza interior profunda y de su capacidad de organización. En el marco del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte y con motivo del 169 aniversario de la independencia, fue presentada una dramatización de diferentes episodios de la Fundación de la República Dominicana desde la idea y confección de la bandera nacional hasta su izamiento durante la proclamación de la independencia nacional la noche del 27 de febrero del 1844 en el Baluarte de Conde. Todos los días recordaremos quiénes somos y quiénes han dado la vida por esos colores. La ministra de Educación, Josefina Pimentel, prometió continuar trabajando en beneficio de la República Dominicana basada en los valores de libertad, honestidad y justicia. Es toda la información que tengo desde aquí, desde el Parque Independencia. Vuelvo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Francis Zavala. Bien, amigos, antes de irnos a una pausa ponemos a su disposición la manera de comunicarse con Noticias Telemicro. Puede hacerlo llamando a los teléfonos 809-686-8059 o al 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos a prensatelemicro arroba gmail punto com y síganos en las redes sociales. Ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar les diremos los preparativos en la Asamblea Nacional para el discurso que pronunciará mañana el presidente Dan.